El líder estatal del Partido Acción Nacional, Manuel Hinojosa Pérez, señaló algunas irregularidades y malas prácticas que han realizado algunos partidos en contiendas electorales recientes. El Partido Verde ha estado cometiendo muchas irregularidades, ha estado infringiendo la ley y no ha tenido un castigo, entonces el PRI está utilizando algunos partidos como caja chica para gastos, para cometer irregularidades. El líder estatal del PAN, Manuel Hinojosa Pérez, manifestó que aprenderán de lo sucedido en la elección de Colima, en donde su partido no tuvo alianzas y perdieron la elección. Añadió que el PAN en Michoacán estará abierto a propuestas. Nosotros sí creemos en las alianzas, nosotros sí le apostamos que también tenemos que fortalecernos para ir en contra del PRI y estaremos apoyando, impulsando las candidaturas comunes y las alianzas. El dirigente en el estado de La Albiazul informó que inició el proceso de renovación de 92 estructuras municipales en las que tendrán derecho a votar todos los militantes con más de un año de antigüedad. Para Cuasar TV, César Hernández.